Cinco estrellas de Lincoln Vegas Vámonos con música, tenemos más en el escenario señores Conjunto Águila Real Adiós mis amigos para el equipo de los temas festeadores En esta tarde se rompeamos y esto dice sueldo El músico te invita a seguirme rompeando 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 Tem 했던 dans le duendo El músico te invita a seguirme rompeando